Medir. Comparar una cantidad con su respectiva unidad. Medir. De latín, metir. Comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera. Tener determinada dimensión, ser de determinada altura, los tipos, los superficies, los volúmenes, etc. Mi cuerpo ha sido medido desde lo largo que yo tuviera mi cuerpo. ¿Cuánto pesaba un heno? 3500 kilogramos. Pensaba que sería hombre, que era un mes antes y era grande. Parece que en perspectiva nunca comenzaron a ser pequeño. Creo que me aceptas. Creo que no me aceptas. He pasado las pruebas. Medidas. Aquí. Ando por mí. Algo de pena. Estoy perfecta. Te gusta lo suficiente. Me apruebas. Me apruebas. ¿Cuál es el ideal que quieres? La de mi vida por ti. Disfrutar. Me. Sentir. Me. Tocarme. Aceptarme. Me. 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 Adora. Me. Sin comer. Sin comparar. Solo aceptar. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Estoy bien? Estoy mal. ¿Tengo que comer mejor y. Tengo que subir de mes y puedan bajar? Mídeme, por favor, mídeme, por favor, mídeme Siempre come sus cuentas, sin dejar a los demás Él es un aborazado Mamá y papá seguramente tenían solo las mejores intenciones Desde su perspectiva en el mundo, más de esa entonces Solo se sobrevivía en comparación Pero yo a esa edad no sabía que era comer mejor Ni ni otra forma que analizar la magia de los niños Estás engordando, estás hívo y medición Siempre como es lo que me puedes Comparaciones, comparaciones, adjetivos y mediciones Constantes, comparaciones, la más grande, la más grande No hay más idea de encajar Para hacer algo, bajeta siempre cae en los otros medios Para hacer algo, cae en los otros medios No hay más idea de encajar Medida, de quejar, porque me voy a encajar A veces caer, después, los esquíquines Creí que pertenecería Pero llegué y las críticas se hicieron pacientes de nuevo Has perdido todo, te ves claro Parece sombra, te da una infección Y seguro que no hay más No hay posibilidad de encajar ¿Qué es esta dusión? excited, fue una zombie What's my body ¿Qué es esta glandsga como huella? ¿Qué es esta glands? Que benesta, alexvia, rayadas Asalom Haz prendido das cosas Mi modelo por favor De esos tratados, que me ganan producing La acción A 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 Muchas gracias. de su respectiva mentalidad, tener una determinada dimensión. Asegurir si un grupo global no va a decir los dos años, pero hay que ser un grupo más grande, si me da un grupo más grande, hazlo por mí. ¿Para qué traes aquí? ¿Para qué traes aquí? ¿Estoy perfecta? ¿Te gusta lo suficiente? ¿Alguna prueba? ¿Cuántas veces estoy convenida en el ideal que quieras? ¿De qué dimensión soy? ¿Cuál altura, longitud, superficie puedes abarcar? Nadie más vivirá por mí. Estoy descubriendo cuántas medidas me están metiendo. La dimensión del cuerpo, la forma, el objeto, me describen tal cual o son algo ajeno. Sé que tampoco puedo deshacerme de esto que es parte también de mí. Y me da no sé si risa, tristeza o curiosidad. Que ahora la gente me invita a soltarlo todo y solo disfrutar. Disfrutad, me, sentid, me, tocad, me, me falta, me, valorar, me, no hay suciopilidad encajar, 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 porque querría encajar. A veces caigo a las medidas de seguridad, a veces quiero que me midas, y que me aceptes, que me aceptes, que me aceptes. He pasado las pruebas. ¿Medidas? ¿A quién? Hazlo por mí. ¿Valgo la pena? ¿Estoy perfecta? ¿Te gusta lo suficiente? ¿Me apruebas? ¿Me apruebas? ¿Cuál es el ideal que quieres? Nadie vivirá por mí. Disfrutar, sentir, tocar, aceptar, perdonar, sin comparar, solo aceptar. ¿Está bien? ¿Está bien mejor? ¿Encajar? ¿Tengo que subir de peso o bajar? Mídeme por favor, mídeme por favor. No necesito para sentirme en paz, en paz, en paz. ¿Está bien? La mía es para subir, en cajar, y no sentir tanto en cajar, tengo que subir de peso o no bajar. Es extrañísimo, ¿cómo pedirle a la mujer? Mídeme por favor, lo necesito para sentirme en paz. Tal vez eso se trata de ser grande y verdad. Tenerme, disfrutarme, aceptarme, dejarme ser a mí mismo sin la visión de la vida. Y lo estoy trabajando, aunque me da miedo soltar. A veces parece más sencillo seguir en la regla, para encajar y no sentir tanto en cajar. No hay posibilidad de encajar, 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 ¿por qué querría encajar? A veces caigo en estas medidas, a veces quiero que me mires y que me aceptes, que me aceptes, que me aceptes. He pasado las pruebas. ¿Medidas? ¿A quién? ¿Hazlo por mí? ¿Valgo la pena? Gracias. 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 28